Bueno, bueno, ya. Bueno, pues ya muy buenas tardes, ya casi, ¿verdad? Todavía buenos días en México. Bueno, yo les voy a presentar lo que son los centros comunitarios de aprendizaje. Les estamos llamando un ejemplo de concertación social y sus retos hacia el futuro, porque, como ya oímos, Colombia, Uruguay, Colombia habló de los telecentros, Uruguay habló también de esta parte de cómo estos centros de aprendizaje pues pueden empoderar a la ciudadanía. ¿Por qué le estamos llamando a concertación social? Bueno, pues porque aquí estamos hablando de una triple hélice que queremos, obviamente, que estos centros comunitarios de aprendizaje tengan una escalabilidad mucho mayor, pues, hacia la innovación, hacia la creatividad y sobre todo la participación directa de los usuarios, ¿verdad? En esta triple hélice estamos, con los cuales estamos trabajando actualmente, está el gobierno, está la empresa, está la universidad, está la universidad, que en este caso es el Tecnológico Monterrey, sin embargo, tenemos ya otras universidades en las cuales están involucrando, ¿verdad? Y, ¿qué usuarios están ahorita participando en estos centros? Pues, bueno, están nuestros alumnos, Exatex, ¿verdad? Son alumnos egresados que voluntariamente están participando en estos telecentros, tenemos alumnos actuales que colaboran como asesores dentro de estos centros comunitarios, y, bueno, empresas, pues, tenemos CEMEX, tenemos empresas como la banca privada, etcétera. La siguiente, por favor. Ah, es con esta, ¿verdad? Ok, como pueden ver ustedes, estos centros comunitarios de aprendizaje están ya posicionados en varios países gracias a las alianzas que hemos estado conformando. Como pueden ver ustedes, en Colombia tenemos ya varios de estos centros de aprendizaje gracias a, pues, a los telecentros que se han ido acoplando, tanto los centros comunitarios de aprendizaje como los telecentros, ¿verdad? de, de, del Ministerio de Educación de ahí en Colombia. En Estados Unidos tenemos ya varios centros también, este, colocados, prácticamente para todos los inmigrantes latinoamericanos. En México, pues, bueno, como pueden ver ustedes, es la red más amplia con, con alianzas muy grandes, ¿verdad? Una, una, una serie de, 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 instituciones, de empresas, gubernamentales, no gubernamentales, este, ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, otros, como pueden ver ustedes, tenemos también, eh, alianzas con Ecuador, El Salvador, Guatemala. Bien, ¿qué son nuestros centros comunitarios de aprendizaje? Bien, el centro comunitario de aprendizaje, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Está basado en tecnología, ¿sí? Nosotros prácticamente, eh, tenemos un modelo innovador, un modelo educativo, en el cual tratamos de llevar diferentes, eh, recursos educativos a través de la tecnología. Eh, particularmente el objetivo que nosotros queremos promover con estos centros comunitarios de aprendizaje, es, pues, que las personas, como lo mencioné en un principio, se empoderen a través de oportunidades educativas. ¿Y quiénes ofrecen esas oportunidades educativas? Bueno, pues, son precisamente esas alianzas con las cuales nosotros, eh, tratamos de, de, de buscar, de que, eh, dependiendo del país, o dependiendo de la región geográfica dentro de, de, de México, pues, se puedan en dado momento adaptar, ¿verdad? Y enriquecer, eh, a, a la ciudadanía. Este es el ecosistema prácticamente con el cual estamos trabajando actualmente. Como pueden ver ustedes, principalmente el paraguas que lo, que lo cobija, para que funcione de una manera mucho, muy adecuada a la riqueza de, como se incorpora el aprendizaje, es el modelo educativo del tecnológico, del sistema tecnológico Monterrey. Eh, se desarrolló un centro virtual de aprendizaje, que es el que les voy a presentar el día de hoy, ¿verdad? Ahí está la página, si ustedes gustan acceder, pueden tener todo el acceso del recurso educativo con el cual nosotros, eh, llegamos a la ciudadanía. Eh, el tercer eje es la red y la transferencia de conocimiento que se hace en toda la región geográfica del país. Sí, ahí es donde realmente ya cambia de acuerdo a, 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 a la localización en la cual se encuentran estos centros comunitarios. No es lo mismo un centro comunitario de aprendizaje en el norte como en el sur, porque las necesidades son muy diferentes que con las del centro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahí es donde entra la interacción de expertos, socios, alianzas con organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, que son las que nos, eh, ayudan a que estos centros, ¿verdad?, tengan esa adaptación y ese, y que la comunidad se, 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 los hagan suyos. Y bueno, abajo el sistema operativo, pues, son todos los recursos tecnológicos, como ustedes lo han mencionado ya, en el caso de Colombia, en el caso de Uruguay, de los telecentros, pues, dependiendo del acceso e internet que tengan estos centros, pues, es como van a ir creciendo, ¿verdad? Eso es una limitante en el país, ahorita en México ya está el presidente de la República tomando acciones en este sentido para que la conectividad llegue a más y más regiones dentro del país. Bien, como ustedes pueden ver, estos son el número de participantes que tenemos actualmente, es un número bastante grande, estamos hablando de trescientos noventa y tres mil ciento noventa y siete de ocho países, tenemos actualmente cinco mil activos, simplemente en México, pues, tenemos los tres mil trescientos cuarenta y siete distribuidos en toda la República. Sin embargo, como les mencioné, ya tenemos algunos centros operando en Colombia, Ecuador, El Salvador, ¿verdad?, este Paraguay, República Dominicana, etcétera. Sí, aquí va dependiendo mucho de cada país, ¿verdad?, cómo los va adaptando y nosotros lo único que ofrecemos es el modelo de transferencia educativo. ¿Qué estrategia de desarrollo buscamos? Nosotros lo que buscamos es basado en la inclusión social, ¿sí? Primeramente, que todo ciudadano tenga oportunidades educativas para que les permita tener una mejor, mejores oportunidades para laborar en sus posibilidades, ¿sí? Y bueno, las habilidades creo que son otros ingredientes, otros elementos importantes que la ciudadanía necesita, sobre todo de aquellas zonas rurales que en nuestro país, pues, realmente están alejados de oportunidades que, en el sur, sobre todo, estados como Chiapas, Oaxaca, ¿verdad? Necesitamos proyectar que esas habilidades se desarrollen precisamente a través de proyectos que ellos mismos están desarrollando, ¿no? En el caso de Oaxaca, pues, proyectos productivos, en el caso de Chiapas, el emprendedismo social con respecto a que se generen cadenas híbridas de valor entre productores y empresas, etcétera. Y bueno, la meta que nosotros tenemos, pues, es que estas personas tengan mejores oportunidades de trabajo. Así es como opera un centro comunitario de aprendizaje, ¿sí? Tenemos promotores locales, tenemos tutores remotos, que son nuestros alumnos o exatex, ¿verdad? Inclusive cualquier otro voluntario que, 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 que obviamente clasifique para poder ser un tutor. Y bueno, este tenemos ya los contenidos educativos, que es la plataforma virtual, ¿sí? El promotor local es muy importante porque es aquella persona que va a motivar y va prácticamente a ser el, el, vamos, el motivador principal para que estos usuarios regresen y estén escalando en su aprendizaje. Bien, esto nada más es una pequeña reseña de cómo fuimos evolucionando en los diferentes periodos y, pues, bueno, el hecho de estar aquí, ¿verdad?, este, representando al tecnológico Monterrey es que tenemos el compromiso, tenemos las ganas, tenemos el deseo de seguir buscando la innovación y la creatividad a través de estos centros comunitarios. Actualmente, este, la plataforma nos permite manejar tres líneas, ¿sí? Donde el usuario busca opciones de capacitación para, para su empleabilidad. Tenemos formas de cómo se puede comunicar, inclusive, a través de esta sección, ellos están tratando de, de estar en comunicación con sus familiares, por ejemplo, que ya están en los Estados Unidos, y eso los motiva muchísimo a saber que, pues, la computadora, como ya lo escuchamos con la ponencia pasada, ¿verdad?, no es una limitante, ¿verdad? Y, bueno, la parte de informa, 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 que innova, pues, aquí va adecuado a cada región, como lo vayan incorporando, ¿sí? En capacitación y trabaja, pues, bueno, tenemos varias líneas, tenemos desde administración pública, educación, sociedad, es decir, son varios ejes temáticos educativos por los cuales pueden, en dado momento, ir enriqueciendo a la ciudadanía. En tecnología, pues, bueno, tenemos cursos variados, ¿verdad?, gratuitos, completamente para poder ir empoderando a estas, a estas comunidades. En negocios, tenemos toda esa gama de, de, de cursos gratuitos también, dependiendo, como les decía yo, de, de la región geográfica, es como se van también categorizando, o se van inclusive, eh, personalizando de acuerdo a la región. Educación, por ejemplo, el, uno de los cursos más solicitados en, en las regiones del, del sur, ¿verdad?, es precisamente el Basic English for Daily Life, que es un curso totalmente gratuito, pero que sí requiere la ayuda de un tutor, ¿sí? Bueno, esta es la, la opción que les decía yo, aquí es donde ellos aprenden a trabajar dentro de las redes sociales, a conocerlas, a cómo crear su propio, este, correo electrónico, etcétera. Y bueno, dentro de esta sección, pues bueno, vamos incorporando tecnologías, recursos, de, 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 organizaciones, o de instituciones que nos permiten, eh, ir empoderando a la ciudadanía, ¿no? En este caso, este Scratch, espero que algunos de ustedes quizá ya lo conocen, es, es un software libre, educativo, para, para niños, que les permite ir desarrollando esa creatividad. Bueno, tenemos, eh, competencias requeridas para una sociedad basada en conocimiento, definitivamente nosotros las clasificamos de acuerdo a esa jerarquía, ¿verdad? en, en, en orden de, 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 de cómo poder incorporar las tecnologías de información. ¿Sí? Esto, esta incapacita de participar en redes, saber, información, y todas estas habilidades, ¿verdad? Prácticamente están dentro del uso de las TICs, que es el centro virtual. Bien, eh, nosotros generalmente, no solo limitamos a que estén dentro de, de, de una comunidad, sino simplemente, si puede estar este centro comunitario, en una escuela, en tu casa, en los cibercafés, aquí la idea es que la ciudadanía tenga acceso, este, directo, a, los recursos educativos. ¿Cómo ser parte de la red? Pues bueno, tú como ciudadano, puedes ser un usuario, puedes instalar un CSA, ¿verdad? Dentro de tu escuela, de tu, de tu casa, de tu comunidad, ser un tutor voluntario, como ya les mencionaba yo, hay personas que nada más, este, pues ayudan a esas comunidades, siendo donantes de efectivo, donantes de, en especie, que son los donantes y contenidos de recursos, y bueno, hay también organizaciones, que son los que, con los que hemos conformado alianzas, que donan también equipo de cómputo, para estas comunidades, ¿verdad? Todo lo que tratamos es de que, pues México vaya creciendo, creciendo, en la medida que el usuario, se vaya capacitando. Bueno, nosotros tenemos sistemas de membresías, que este, ya el que tenga más interés por el tiempo, me lo voy a brincar, y este, pero prácticamente, estos son los, las formas de cómo, ee, ir, ir, o sea, si tú quieres formar un CSA dentro de tu región, pues prácticamente, son cuatro pasos sencillos, con los cuales podemos, este, formar alianza, o firmar esta colaboración conjunta. Bien, ya para terminar nada más, quiero, este, mencionar, pues que tenemos retos, ¿verdad? Ya escuchamos durante el día de hoy, desde la mañana, que este, Arthur, Esther y Miriam, mencionaban, traté de seguir a los principales, en portugués, pero me limito un poquito, entonces, bueno, pero, este, aquí lo que, yo quiero enfatizar, es que, definitivamente, nosotros estamos buscando, esa escalabilidad, sobre todo, por la preocupación que tenemos en México, de que nuestros jóvenes, yo imagino que eso es mundial, esa problemática, de que la empleabilidad, está tendiendo a ser, una, una línea muy importante, de preocupación, ¿no? Entonces, esa es una, queremos incursionar en los proyectos, ¿cómo? Pues lo dejamos abierto, precisamente, porque queremos que cada región, nos vaya indicando, ¿verdad? la manera de cómo ir abriendo esos proyectos, en conjunto, y sobre todo, ir buscando los mecanismos, para, para que esos proyectos tengan éxito. Y bueno, continuar con la expansión y crecimiento, de impacto, de un centro virtual, a través de relaciones institucionales, internacionales, ¿verdad? Ojalá que de aquí, este, salgamos, con, con lazos de colaboración, y pues bueno, este, tratar de buscar, rutas, a través de una franquicia social, en ese es uno de los, de los retos con los cuales estamos trabajando, actualmente. Y bueno, de mi parte, muchas gracias, y creo que soy la última de este panel, y a sus órdenes. Gracias.